¿Cómo está la muchachada más sabrosa de YouTube? Arrancamos septiembre con la última versión de WhatsApp Plus, que es la que en este momento tiene la base más actualizada. Y no solo te explicaré cómo instalarlo correctamente, sino cómo configurarlo para que le saques el máximo provecho. Y bueno, si también quieres un WhatsApp Plus para instalar directo, sin vincular, pues suscríbete al canal, que apenas salga el próximo activador de instalación directa, te lo haré saber. Ah, y no olvides que si ya tienes algún WhatsApp Plus instalado directamente y que está funcionando bien, no te cambies a otro WhatsApp Plus de instalación directa, porque tal vez no funcione, tal vez. Pero si quieres vinculado, pues puedes vincular este WhatsApp Plus a tu WhatsApp normal y también lo puedes vincular a otro WhatsApp Plus. ¡Qué buen servicio! Bueno, ahora sí, continuamos, al toque no más. Lo primero que vamos a hacer es entrar a Google y escribir Josematsu. Recuerda que esto es para instalar, y después de instalar, tenemos que configurarlo para que funcione correctamente. Entonces, entramos a Josematsu y vamos a esta opción que dice Opciones adicionales para tu WhatsApp Plus favorito, que es la última versión del WhatsApp Plus de Yesimods que acaba de salir. Así que una vez que entramos, vamos a ver las principales características y ventajas de esta última versión de WhatsApp Plus de Yesimods. En la parte final vamos a encontrar el enlace para instalarlo, y recuerda que tenemos que configurarlo correctamente luego. Así que lo primero que haremos es hacer clic sobre el botón de descarga, que nos llevará directamente hasta el Mediafire. Ya sabes que si has descargado APKs de WhatsApp Plus, tanto DelexMods, Yesimods o MBFWatt, son completamente seguras, por más que un mensaje de aquí de Google te diga que las APKs podrían ser dañinas. Porque sí hay APKs que pueden ser dañinas, pero en el caso de estos mods de WhatsApp Plus son seguras. Así que una vez que empiece la descarga, vamos a esperar a que esta termine para instalarla. Y como ves, ya está listo para instalar directamente. No tienes que borrar tu WhatsApp normal, no tienes que hacer copia de seguridad, nada. Porque vamos a hacer esta instalación a través de una vinculación. Y esta vinculación, desde ya te digo que es 100% segura. Lo acabo de probar con 5 dispositivos diferentes desde ayer con algunos amigos, y a todos, no solamente les instala, sino que les corre perfectamente, sin ninguna traba, sin ningún lag, ni ningún tipo de problema. Y como ves, a pesar de que no haya desactivado mi Play Protect, el mismo sistema me reconoce que es una APK segura. Y luego te puede pedir algunos permisos. Recuerda dar todos los permisos, porque esto hará que tu WhatsApp Plus funcione correctamente. En idioma le vamos a poner español, y en esta pantalla hay 4 opciones, a diferencia de otras versiones de WhatsApp Plus. Vamos a bajar un poquito y escogemos la que dice Aceptar y Continuar, ya que en este caso vamos a instalar por vinculación. Y aquí sí voy a conseguir un celular para tomar la foto. Bien, entonces, aquí está el WhatsApp que acabo de instalar, el WhatsApp de LesMods, que tiene su puntito azul, indicando que es una aplicación nueva. Una vez que estamos aquí, vamos a los 3 puntitos para generar el código QR. Vamos a vincular dispositivo, y una vez que tenemos el código QR, tenemos 15 segundos para tomar la foto y luego escanearla. Este procedimiento seguro que ya ustedes, mis seguidores, lo conocen muy bien. Solamente vamos al WhatsApp normal, y vamos a la opción de vincular dispositivo. Esta vinculación, que es la más básica, la estoy haciendo porque cuando sale una nueva versión de algún WhatsApp Plus, principalmente de YesiMods y los también de AlexMods, que son los que más están desarrollando WhatsApp Plus en estos momentos, tenemos la opción de que al ser nuevos, al ser una base completamente nueva, son mucho más compatibles, y en los primeros días, tal vez en la primera semana, no hay errores para poder hacer una vinculación directa. En caso pase más tiempo, tendríamos que ya usar un VPN. Pero eso no es el caso. Si estás viendo mi video apenas ha salido, ten la seguridad que vas a poder vincular, y si no, también te voy a explicar el método del VPN. En esta pantalla es muy probable que tal vez tu WhatsApp se quede congelado, tu WhatsApp Plus. Y si eso pasa, en realidad, normal. Lo único que tienes que hacer es salir de tu mismo WhatsApp Plus y volver a entrar. Te recomiendo que cierres las aplicaciones para que estés seguro que de verdad se ha cerrado y vuelves a entrar y ya está listo y ya cargaría en tus chats. Lo primero que vamos a ver son las novedades que tiene el WhatsApp Plus de la versión de YesiMods, que es la que acabamos de instalar. Es la versión 5.08, que se publicó la base hace dos días y es actualizada a la versión 2.24.13.77. Y como ves, las novedades y actualizaciones están en castellano. ¿Por qué? Porque YesiMods es latinoamericano. Así como SamMods es árabe y produce principalmente para un público de Asia, y en el caso de AlexMods es de Rusia, aunque también lo publica en inglés, en el caso de YesiMods es latinoamericano, específicamente peruano. Así que ahí están las novedades para que los leas en castellano. Y bien, una vez que ya tenemos tu WhatsApp Plus, en realidad lo único que faltaría sería configurar algunas opciones para que funcione correctamente. Y eso veo que algunos de ustedes a veces tienen algunas dudas o problemas que ocurren porque no lo han terminado de configurar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es activar algunos permisos. Algunos, no todos, para que el WhatsApp Plus funcione correctamente. Vamos a hacer clic sostenido y vamos a escoger la opción de información de la aplicación. O en la opción de ajustes vas a las opciones de notificaciones y permisos. En permisos, vamos a hacer clic en permisos de la aplicación. Y primero vamos a dar permiso a la cámara para que puedas tener acceso a tomar fotos, hacer videollamadas. En contactos, para que se puedan leer los contactos, los nombres de tus contactos de tu WhatsApp Plus. Llamadas también, obviamente, para poder recibir hasta las notificaciones de activación por llamada. El micrófono, ni qué decir. Los mensajes también te va a permitir tener acceso a que WhatsApp Plus pueda leer los mensajes para activación. Y lo más importante es el teléfono para que tenga acceso a la memoria interna y pueda guardar tus fotos o videos. Y en ubicación, te recomiendo que no pongas permitir, sino preguntar siempre. Y ahora, una vez que los permisos están activados, vamos con el siguiente paso. Y algo que tenemos que entender es que si bien es cierto, por defecto, desde que instalas WhatsApp Plus, ya puedes ver estados eliminados, descargar estados, ver mensajes borrados y hasta personalizar la apariencia de tu WhatsApp Plus, los desarrolladores hoy en día se están matando, literalmente, para que tu WhatsApp Plus funcione correctamente. Así que algunas opciones de privacidad no son recomendables que las modifiques. Lo que sí puedes hacer tranquilamente, por ejemplo, es cambiar la apariencia. Por ejemplo, en configuraciones, vamos a pantalla de conversaciones y aquí escogemos la opción Burbujas y Sticks. Puedes modificar varias cosas. Por ejemplo, puedes modificar el estilo de las burbujas. Ya tú vas probando el que más te gusta. Prueba todos. Por ejemplo, a ver este de acá. Está feo. A ver, vamos nuevamente a Estilos y Burbujas. Escoge el que tú creas más conveniente. Y en Estilo de Sticks, también puedes cambiar cómo se van a ver los mensajes que ya han sido leídos por tus contactos. Así que, a ver, vamos a escoger este de acá. El de Batman. Para que se vea batileído el mensaje. Ahí está. Así es como se va a ver. Esta de acá es una vista previa de cómo va a quedar una vez que aceptes. Pero si lo que tú quieres es editar o personalizar tus burbujas, te recomiendo que pongas el estilo Stock Inicial. Ya que cuando escoges tipos de colores, en algunos temas se bonguean o se contrastan y combinan los colores. A ver, por ejemplo, si vamos a cambiar el color de la burbuja derecha, aunque hay algunas opciones por defecto, tú puedes escoger el tipo de color que quieras. Si tu tipo de letra es negro, escoge una burbuja de color claro. Si tienes un tipo de letra blanco o color claro, escoge un fondo o color de burbuja de color más intenso o oscuro. Y así ya está. Ahora, si también quieres modificar algunas otras opciones, como por ejemplo, el color del texto de la burbuja derecha, pues aquí está. Aquí lo puedes cambiar el color. En el caso de la burbuja izquierda, también le puedes cambiar de color. Y algo que a veces veo que ustedes quieren cambiar también, no solamente en cuanto a colores de texto o de las burbujas izquierda o derecha, es por ejemplo, en el color del ícono de mensajes eliminados. Normalmente, como ves, el símbolo de eliminar está de color plomo. Lo vamos a cambiar a un color más notorio, por ejemplo, rojo. Ya está. Y vas a ver cómo se visualiza ahí. Una vez que ya tú has manipulado la configuración de colores como a ti te agrade, regresamos y vamos a ver que automáticamente se aplican. Así que entramos a cualquier chat y ahí lo tienes. Ya está modificado, ya está cambiada la apariencia visual de los colores de tus conversaciones. También puedes cambiar la forma y los colores de la pantalla principal. Y así es como edito mis temas personalizados. Lamentablemente, en esta versión no son compatibles, pero no te preocupes que ya voy a sacar más temas. Y si no te quieres perder un próximo video con la noticia de un activador de WhatsApp Plus o WhatsApp estilo iPhone, pues suscríbete al toque no más. Y nos vemos en el próximo video. Que te vaya bonito. Bye.